Pero lo tenemos en línea al economista Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra. Martín, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, José. Hola, Iván. ¿Cómo les va? Bueno, se trata de eso, básicamente, ¿no? Están pateando vencimientos y también pagos de importaciones, todo lo que se puede para el próximo gobierno. Bueno, sí, evidentemente hay una situación de mucha escasez de dólares. Obviamente tiene mucho que ver en esto la sequía. Agregaría también que la política económica del gobierno empujó más de lo que podía dar la economía y entonces llegó a la economía a un nivel que no podía mantener dadas los dólares que genera. Y bueno, ahora el gobierno está haciendo malabares para ver cómo hace para llegar a las elecciones en este contexto donde, obviamente, no sobra nada. Martín, Iván Damiánovich, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Cómo te va? Bien. Si tuviéramos que trazar un panorama, ¿no? En la Argentina es muy difícil, pero, digamos, podemos, me parece, claramente ver lo que de aquí a, en todo caso, a las elecciones de las PASO, ¿no? Al mes de agosto, bueno, por dónde puede caminar la economía argentina. Pero, ¿qué avisarás para el día después? ¿Cuál fue el resultado, no? ¿Cómo se va a mover o qué están viendo ustedes en cuanto a inflación, presión, tipo de cambio, digamos, para después de las elecciones de las PASO? Es decir, entre los meses de agosto y diciembre. Mirá, la primera pregunta que yo me haría es de acá a agosto, de acá a las elecciones, ¿no? Me parece que la situación es muy precaria en materia de dólares y de divisas. La política que está haciendo el gobierno no es sostenible en el tiempo, en el sentido de que no puede mantener una pérdida constante de las reservas que tiene el Banco Central. Entonces, evidentemente, eso tiene límite. Creo que, digamos, veo dos opciones de acá a agosto. Una es que se pueda sostener, de acá a agosto, que eso va a implicar alguna dosis de éxito en las negociaciones internacionales para conseguir alguna fuente de financiamiento. Seguramente seguir pisando, y tal vez pisando más fuerte, el pago de importaciones. Probablemente alguna nueva versión del programa dólar soja para seguir incentivando la liquidación de dólares de parte del agro. Seguir teniendo la tasa de interés alta para evitar que la gente prefiera irse al dólar. Y, bueno, y alguna dosis de suerte, digamos, ¿no? Con eso, ese escenario podría permitir que las... ¿Qué serán? Diez semanas, ¿no? De acá a las PASO, que pueda seguirse con este ritmo en el que las reservas no siguen una trayectoria descendente permanente, ¿no? Que de alguna manera se estabilicen o que caigan muy de a poco. Si esa dinámica no se da, me parece que vamos a ver alguna forma de racionamiento de los dólares más drástica. No veo una devaluación, porque no creo que un gobierno en vísperas de las elecciones devalúe. Además, me parece que no resolvería el problema que tiene, sino que más bien va a agravar la situación. Pero sí me imagino que puede hacer algún tipo de medida del tipo desdoblamiento cambiario, de modo tal de que una parte importante de los dólares que se demandan en el mercado cambiario vayan a un mercado libre y, entonces, tener menos demanda sobre las reservas. Ese es de acá a paso, claro. Y vos me preguntabas, en realidad, pospaso. Pospaso me parece que, digamos, que ya deja un poco de ser, digamos, la situación económica deja de ser tanto responsabilidad del gobierno. Sigue siendo, obviamente, responsabilidad del gobierno, pero me parece que ya es mucho menos la capacidad del gobierno para manejar la economía y la variable que empieza a ser central es la expectativa política de cuál va a ser el próximo gobierno. Entonces, ahí me parece que las PASO pueden revelar, así como lo hicieron en el 2019, que tuvo un impacto muy importante sobre el mercado de cambios, sobre el funcionamiento de la economía, la idea de que Alberto Fález iba a ser presidente, digamos, la manifestación clara que reveló las PASO en aquel entonces. Bueno, algo parecido podría pasar acá. Ahora, digamos, dependiendo qué muestre las PASO, bueno, eso puede generar, sí, o, por un lado, una situación de tranquilidad, o no diría tranquilidad, tal vez es excesiva esa palabra, pero sí una especie de bálsamo, algo que tranquilice un poco la situación y que no genere un comportamiento excesivamente disruptivo, que podría ser, digamos, la expectativa que viene un gobierno que puede de alguna manera ordenar, o, por el contrario, una situación que genere mucho nerviosismo y acelere las cosas, ¿no? Ahí me parece que la figura de Milley puede desencadenar más los segundos, y si me das dos segundos te explico por qué. Entonces, el tema central acá es que Milley viene pregonando la idea de que él va a impulsar una dolarización y el mercado sabe que no hay dólares para hacer esa dolarización, o sea, a menos que se haga a un tipo de cambio muy alto, ¿no? O sea, con una devoración muy grande del peso. Entonces, en un contexto donde se llegara a ver la posibilidad de que Javier Milley está en condiciones de ser presidente, pospaso digo, bueno, yo creo que el mercado podría decir el dólar, el precio actual está barato, compremos. Entonces eso podría generar una situación, un cimbronazo financiero importante. Ahora, Martín, ¿hay margen para que el próximo gobierno no haga una devaluación de entrada? Bueno, eso depende mucho de la estrategia política económica, digamos, del diagnóstico y la estrategia que se proponga el próximo gobierno, ¿no? Yo te diría que hoy, si vos mirás los tipos de cambio de la economía, está claro que el dólar libre, ¿no? El blue, que se aproxima a los 500 pesos, es un dólar recontra alto, ¿no? O sea, muy alto, excesivamente alto. Alto la economía argentina a ese nivel de precios está excesivamente barata. O sea, no es un, los economistas usaban la palabra equilibrio, no es un dólar de equilibrio, es un dólar mucho más alto que el dólar de equilibrio. El oficial, ciertamente, está un poco bajo, probablemente esté por debajo del de equilibrio, pero yo no lo veo, digamos, excesivamente bajo, ¿no? O sea, creo que uno podría decir, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estima que está un 20% abajo, ¿no? De lo que sería su valor, un valor razonable. Con lo cual, no necesariamente vos tenés que ir, o sea, el próximo gobierno tenga que hacer una mega devaluación o algo por el estilo para ordenar. Más bien, te decía algo que se vincula con algo que ustedes decían al comienzo, donde arranquemos la conversación, de que toda la deuda comercial que está teniendo el sector privado hoy con, digamos, con proveedores extranjeros, aún con una mega devaluación se hace muy difícil de pagar. Entonces, yo no creo incluso que haya incentivos para una corrección excesivamente brusca del tipo de cambio. Pero déjame ir un poquito más allá incluso. Pensá que el año que viene, digamos, si las cosas más o menos siguen como uno la está viendo, sobre todo en materia de clima, el agro va a generar mínimamente entre 20 y 25 mil millones de dólares más que este año, producto de que no tiene sequía. Y a eso hay que agregarle los ahorros en materia de dólares que se van a generar en sectores de energía y habría que sumar un poco dólares de la minería. Entonces, el año que viene no va a ser un año donde falten los dólares tanto. Entonces, yo creo que el tema cambiario, digamos, ciertamente, no es que estamos nadando en la abundancia, ciertamente hay alguna corrección por hacer, pero no veo que esa corrección tenga que ser excesiva realmente. Martín, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por lo llamar. Ahí está, vale. Economista Martín Rapetti, director ejecutivo de Equilibra.